Vamos con una tortita de manzana y pasas, un dulce nunca amarga. Pasas, huevos, impulsor, polvo de hornear, tres manzanas, sal rosa, harina, azúcar y aceite de oliva. Mezclamos todos los secos, mezclamos los líquidos y vertemos los líquidos en los secos. Mezclamos bien, ponemos la mitad de la manzana, ponemos mantequilla en los moldes y la masa, ponemos manzana arriba y azúcar. Horno, 180 grados, unos 35 minutos aproximadamente. Ahí ya están subiendo y aquí tenemos estos lindos pastelitos, tortitas de manzana y pasas. Increíble, doraditos, crujientitos, dulcecitos y maravillosos. La próxima que hacemos, ¿dulce o salado? ¿Tú qué dices?